información en vivo desde la provincia de Trujillo. Nosotros nos estamos ubicando exactamente en la cuadra dos del emporio al Barracín, donde en horas de la madrugada se venía reportando este incendio, en donde desgraciadamente, bueno, redujo a cenizas sesenta están y en donde estuvieron comprometidos cinco edificios. Hemos tenido las declaraciones por parte del jefe del área departamental de la compañía de bomberos, en donde viene exigiendo este apoyo a las autoridades. Escuchemos. Las autoridades que cumplan su trabajo, que están pidiendo las autoridades que implementen o que exijan que se cumplan los reglamentos en esta zona de Trujillo y en todas las zonas realmente, pero en esta zona de sobremanera, porque se trata de un lugar tuburizado, se trata de un lugar donde campea libremente la informalidad y donde no se tiene sistemas contra incendios propios en los edificios, que es lo que requiere. Las normas, el reglamento de noción de edificaciones exige este tipo de negocios, contar con rociadores, gabinetes, mangueras propias, para que ellos mismos puedan extinguir sus incendios en tiempo real y no solamente esperar que un extintor, que aún así necesita de alguien que lo manipule. Si bien las causas de este incendio aún son todavía materia de investigación, no se descarta que haya sido por la antigüedad también de las conexiones eléctricas. Por otro lado, ya escuchamos las declaraciones del jefe departamental, Helki Gómez, quien viene exigiendo este apoyo a las autoridades y bueno, asimismo a través de Exitosa también estuvimos conversando con algunos de los comerciantes, dueños de algunos de los stand también que prácticamente lo han perdido todo y en donde venían manifestando que la pérdida asciende a más de 30 millones de soles. Informó Guadalupe Chávez para Exitosa Perú en Trujillo 103.3.